la gorra no se me cae y efectivamente la gorra no se me cae la gorra no se me cae bienvenido sea nuevamente a su programa favorito la gorra no se me cae la gorra la gorra no se me cae no andamos al 100 pero tenemos los compromisos encima y hay que cumplirlos eso es lo interesante eso es lo interesante y pues estamos aquí desde Jalpa Zacatecas para todos ustedes el día de hoy nos acompaña nuestro amigo el millonario que de millonario nomas tiene el apodo saludos millonarios buenos días a todos aquí andamos nos tocó a nosotros una invitación aquí de puerta del core y con gusto lo acompañamos es un compromiso que tenemos acá con nuestro amigo el millonario que como le digo de millonario nomas tiene el apodo el vato viene a gorra conmigo pero somos gorrones decentes decentes si nos invitan vamos y en esta ocasión fuimos invitados por nuestro amigo y padrino el compa Zac allá desde Cisay California que ya nos está mirando y ya nos está mirando estaba ansioso este vato porque empezáramos estaba ansioso porque empezáramos pero ya empezamos ya estamos aquí la gorra morning show y vamos a vamos a dar un boltoncito aquí en esta mañana nublada ya tenemos tres días millonario tres días lloviendo muy bonito los días nublados es más ahora ya está brisa ya para el lado del santuario acá para tu mano izquierda hay nebrina igual que allá en California eso no no extrañamos nada allá porque pues aquí está igual también lloviendo tres días tenemos lloviendo y los que faltan todavía y los que faltan bueno entonces antes de comenzar a caminar y antes de comenzar a caminar vamos a agradecer a nuestros patrocinadores patrocinadores oficiales de la gorra morning show que viene siendo look supremacía que por cierto no traje la botella es que este vato se la sacaba yo le saqué una botella para un mes este vato en un día no no pues para eso es hay que patrocinarla pero hay que probarla para darle más patrocino que diga no si sabes que está buena porque si se la acabó en un ratito quiere decir que está buena si no 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 sirviera si no 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 pero es que bueno como uno que no es borracho hay que marearla hay que marearla la botella no no pero tú ya tenías dos meses con ella también no hay que marearla tanto bueno bueno ahí está gracias a look supremacía gracias a nuestros amigos de super farmacias valley que ya también se van a sumar se están sumando ya al proyecto del core en la gorra morning show farmacias valley que ya nos está patrocinando por ahí gracias a nuestros amigos de teclados show desde fresnillo zacateca nuestros amigos de los coroneles del río desde ciertos aguas calientes y a la red más rápida del internet en jalpa zacatecas por medio de fibra óptica red conéctate red conéctate y vámonos 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 haciendo menos antes de que se venga el agua porque ahí viene otra vez oye millonario que vas a querer almorzar el día de hoy yo voy a querer almorzar un plato de birria vamos a la birria pues y como no vamos a la birria y pues no está aquí pedrito si no también lo lleváramos también lo lleváramos a martín romero martín romero tú te vas a ir bien tú te vas a ir bien y pues yo con el compromiso de mi amigo el millonario que dijo yo quiero sentirme un día famoso pues vamos antes de que se vaya porque ya mero se retira de aquí para zacatecas si así es no pues efectivamente ya estamos preparando las maletas porque hay que partir porque pues ya el dinerito que trae no te gusta mucho porque aquí también está todo muy caro hay que ir a buscarle otra vez para tratar de venir a ver si podemos venir a las pitallas en mayo y si no pues hasta diciembre pero como quiera hay todos los que nos están oyendo los invito que se vengan a pasear acá a Jalpa se la paso nos viene a gusto saludos a nuestra amiga Deban y Lozano que nos dice buenos días saludos hasta allá está Tuitán toda la gente de Tuitán que nunca nos deja abajo ya teníamos días que no transmitíamos y ahora que estamos transmitiendo miren aquí los tenemos ya presentes Aurel Martínez por allá en Juchipila Zacatecas también saludotes oiga saludotes bueno ya ya andaría por el otro los andaría en el otro los pero nos saluda desde Juchipila y saludos a la gente de Nochistlán de Tlaltenango de Calvillo que ya mira a la gorra morning show del core el show del core por la mañana recuerda que somos gorrones decentes si nos invitan vamos y si no no vamos se la sabe millonaria no 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 pues como no ya de tanto andar contigo ya 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 somos órale 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 y entonces si quieren vernos por allá en Nochistlán en Calvillo en Tlaltenango pues invítenos oiga invítenos porque así aparte somos bien facilotes somos bien facilotes nunca decimos que no ándale ándale a la primera que nos diga esa de la primera nos vamos ahí estamos nosotros nosotros somos como como las bueno ya no me meto en problemas ustedes saben a lo que me refiero ya saben a lo que me refiero no me meto en problemas ahorita me voy a detener por acá este a leer comentarios y como le digo no andamos al 100 pero con el compromiso de que antes de que se me vaya el millonario hay que llevarlo a almorzar ah no si si eso si eso si que ni que recuerden amigos de la gorra morning show oye también andamos andamos un poquito apuradones oye porque estamos vendiendo boletos para la rifa de una motoneta para la rifa de una motoneta para ayuda de gastos médicos de mi sueño ayuda de gastos médicos de mi sueño y pues esperemos los invitamos a todos a que pues apoyen un poquito aquí a mi compa al core para los gastos médicos que ocupa y pues ahí los invitamos ahí el que guste el que guste cooperar a 100 barros el boletillo a 100 barros para hacer una motoneta itálica 20 23 23 23 23 bueno es del año pasado 23 pero estamos 24 no pero como quiera está muy buena la moto muy bonita por 100 pesitos con una buena suerte irá te la llevan y ya cuando vengan aquí irá al santuario en la moto a pasearse aquí en un tour aquí por las calles de Jalpa andale andale bueno ahí vamos este vamos rumbo a la plaza ahí nos paramos en la plaza a leer todos los saludos que ya traemos ya traemos algunos comentarios por aquí saludos porque no me gusta distraerme no me gusta distraer los accidentes están al orden del día y y y pues a mí no me gusta ya distraerme antes si me distraía mucho ya no aunque no me accidenté no me pasó nada pero no no ya ahora concéntrate corre porque si no está caramba si y en este día nublado son las que son las 10 de la mañana no es es de las 3 no es 3 de la mañana tú durmiendo y yo tomando nomás por eso no quería traer por eso no trajiste la botella porque ya sabía que me iba a picar si no no pero pues como quieras si quieres compramos una no 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 es que yo no soy borracho no 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 nomás de vez en cuando invitamos a Trinillo Durana este día trae la cerveza caliente la cerveza en la mano ya ni le toma ya nomás por traerla ya nomás por traerla está como yo con la botella no no pues como quiera un bonito saludo para toda la raza por ahí que nos está mirando de acá de parte de Rafael Arámbula y del core pues aquí que andamos aquí por las calles de Jalpa ahorita bien mojadas bien mojadas toda la noche lluvia toda la noche bien bonito y antenoche también tres días lloviendo bien bonito tres días lloviendo ya y ahorita en estos tiempos está lloviendo más que en las aguas si fíjate que si es que en noviembre también llovió bastante y en el tiempo las aguas nada el cambio climático es lo que nos está nos está adormeciendo está dando muchas vueltas sí el cambio climático vamos a empezar a leer los comentarios pensé que eran muchos no son muchos son poquitos bueno esperemos que lleguen más vamos a esperar que lleguen más pero pues no no hay que leerlos porque luego lee los que traes y luego a ratito que caigan más pues los volvemos a leer volvemos a leer y al Toño no trabaja cuando yo el Toño no trabaja no ahí está dormido ahí está o si está ahí mira de veras bueno dice aquí nuestro amigo Uriel Martínez dice buenos días buenos días oigan Manuel Becerra dice para donde Nicore puro jalpita la bella allá nos vemos en mayo a las pitallas Nicore ya sabe aquí lo esperamos pues aquí está el millonario que dice que nos va a llevar a la birria bueno lo vamos a llevar porque viene de gorrón el vato viene de gorrón el vato María González González buenos días que pasado andamos perdidos oiga andábamos perdidos es que andamos bien jodidos de la garganta pero ya nos estamos alivianando ya mero vamos a almorzar vamos a almorzar súbete Toño súbete tú no rajes leña súbete ahorita venimos ahorita te traigo órale buenos días que ha pasado andamos perdidos si es que andábamos enfermos seguimos enfermos pero seguimos enfermos pero aquí andamos buenos días y Dios los bendiga dice María González buenos días Cory y el millonario de mentiras jambelo al millo de la que dice el compa Lupe al millo de mentiras jambelo al millo de mentiras en este debut y despedida órale pues se le hizo su sueño de la gorra morning cho fama cho órale ya se le hizo el sueño acá a nuestro amigo Rafa Arámbula de la gorra de la gorra morning cho ser invitado invitado por el core yo miraba más saludos por acá no a lo mejor no va a haber muchos porque pues toda la raza anda trabajando no pero no hombre es que usted no sabe lo que es la gorra morning cho millonario bueno eso sí como yo soy invitado ahora por primera vez exactamente no hay muchos comentarios pero pero va a ver va a haber Toño buenos días buenos días aquí un saludo aquí está el Toñazo vida Julio Vergara este es el que lo habíamos leído es uno de los que no habíamos leído mira y saludos para el tinga que lo extrañamos en el en los nopal era en los nopales hoy no vino otra vez oye pues no que ese muchacho que trabaja mucho y que le gusta trabajar y que que no deja de trabajar por no hacer otras cosas así que no sé qué óyeme yo tanta fe que le tenía que si trabajaba el vato buenos días core saludos hasta hasta Tuitán Jalpa Zacatecas acá aparte de Vanilo Sano eh que más tenemos por aquí esos son los que se me estaban escapando creo ¿no? eh a lo mejor si el compasar ya la fama la fama la fama morning show la gorra morning show acá con mi amigo el millonetas oye por cierto toda la gente que quiera compartir aquí un ratito esos momentos aquí con nosotros eh aquí en en el programa de la fama de la gorra morning show perdón no más que se reporte no más que se reporte cuando salen aquí no más reportense eh ¿sabes qué? quiero ir a pasearme con el core y el core nos pasea aquí para todo el pueblo Agustín Romero dice buenos días saludos desde Guasave Sinaloa viejones saludotes y que también no nos caería mal una gorra morning show por allá en Mazatlán en el malecón en aquello rumbo ¿no? ahorita que hablan de Sinaloa saludos a María Berta Morqueche buenos días core saludote saludos oiga René Muñoz saludos desde Mexicali buenos días buenos días saludos a la prima Anaúl Delgadillo Juárez ya en Tlajomulco de Zúñiga Victoria Ibarra que nos saluda con la manita arriba y vámonos vámonos caminando vámonos caminando avanzando por las calles de Jalpa Zacatecas otro volteoncillo ¿a cuál vida quieren ir? pues a la que a la que conozcas que es más buena ¿cómo no? ¿verdad Toño? no pues donde quiera está buena la vida hermano tú dale donde quiera donde quiera con Fernando se les antoja acá abajo vamos acá abajo vamos pues acá abajo vamos pues recuerden la gorra morricho la gorra no se te cae la gorra no se te cae por eso no se te cae la pegarías con chiqui ¿o qué? ¿por qué no se te cae? por eso por eso casi no vengo te digo que si quieres un traguito no por eso estoy como estoy por hacerle escaso ahorita está bueno porque ir al tiempo te dejas creo unos tres vasitos de puro vino se acabó la gripa no 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 ya ya no me sonzaquen por eso estoy como estoy acuérdate compa millonario que la última gorra que hicimos fue comida y de ahí para adelante no he visto la mía pues sí me acabé la botella pues como quiere decir que entre yo y el compa Rubén Romero tuvimos la culpa de que el coreano es malito pues casi casi o sea no son culpables porque ya la traía pero de ahí no es que un limoncito un tequila con limón y que se quita y que mira como se quitó desde ahí para acá es como ando no no encuentro la puerta no encuentro la puerta entonces no me gusta buscar culpables pero pero pues de ahí para acá fue pero de ahí para adelante fue y ahí está se robaron el santuario mano se robaron el santuario Toño va a seguir la agüita no no pues como quiera ahí vamos ahí vamos caminando por las calles un bonito saludo para toda la raza que nos está escuchando que nos está mirando la unión americana la unión americana en California Texas en Illinois Washington el patrocinador para el patrocinador también muchísimas gracias Pedro Romero y al otro compa ¿cómo se llama? Martín Romero Martín Romero hasta Milton F. Warren Jorge no ese Toño se me sale de memoria todo no pues es que este Toño ya tiene todo el respiratorio grabado él ya se lo grabó ¿verdad Toño? sí aunque de morro fui muy morro con la escuela y ahorita ya de viejo se me pega todo no no pero es lo bueno viejo eso es lo bueno eso es lo bueno que ahorita ya de viejo en lugares que estaba olvidando estaba recordando ¿verdad Jorge? así es hombre qué bárbaro así es la cosa no no pues qué bueno que qué bueno que nos acompañó el compa Toño también para que se coma un platito de birria y al puro tiracho al puro tiracho exactamente gracias a los patrocinadores a mi compa Pedrito Romero que Martín a toda la raza que nos escucha y que nos mira para que no nadie se sienta para que nadie se siente ¿por qué no me mandaste a mí? a tu sobrino favorito que no 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 a todos a todos parejos y a todos parejos para que nadie se sienta oye llegó el momento también de agradecer nuevamente a los patrocinadores a los patrocinadores de la gorra morning show que viene siendo look supremacía mi fiel compañera que ahora no la traje porque ya les dije por obvias razones pero look supremacía mi fiel compañera mi patrocinador oficial teclado de show desde Fresnillo Zacatecas teclado de show recuerde el show más completo tamborazos este música en vivo mariachi cabezones 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 que cantan con mariachi que más traen ancos pues un show completo para sus fiestas teclado de show nuestros amigos los coroneles del río la música norteña que no debe de faltar tampoco no debe de faltar la música norteña en las fiestas y nuestros amigos de los coroneles del río desde el merito asientos aguascalientes también la red más completa la red más rápida de internet en jalpa zacatecas red conéctate además se suma a nuestro patrocinio por esta semana por estos videos super farmacias valley farmacias valley de jalpa zacatecas que el domingo estaremos por ahí en un en vivo transmitiendo un en vivo de farmacias valley por ahí en el centro de jalpa gracias a los patrocinadores ya le di la vuelta aquí al al jardín y no hayamos parqueadero no hayamos parqueadero vamos a dar una vuelta para allá vamos a ver a ver que más nos dicen por aquí salud desde mexicanos quedamos saludos a bruno rodríguez también allá por la hacienda de la luz que también pronto andaremos por allá pancho flores nos dice buenos días core saludos al tío como va lo del mercado a lo del mercado ya y ya nomás dijeron que unos 15 días en lo que se terminaba la instalación eléctrica y ya lo iban a entregar pero ya pasaron 22 días de eso yo creo que todavía no termina nada pero en cuanto termine la instalación eléctrica ya se entrega el mercado ya así plano que nos dice María González dice feliz día del amor y la amistad oye por cierto que no pudimos transmitir el día del amor y la amistad pero tenemos unos videollitos donde anduvimos entregando ramos de flores no mostramos a quien se los entregamos para no meternos en problemas porque hubo quien recibió hasta 10 ramos de flores eso es suerte aparte eso es suerte aparte entonces para que vamos a quemar a la gente a ver que tal que tu le hayas mandado un ramo a una persona y ese ramo iba dirigido a esa persona pero otra persona que también le mandó otro ramo y lo va a ver ese no es el que yo mandé ese no es el que yo mandé entonces para que nos metemos en problemas lo que sea de cada quien ahorita vamos a la vuelta a ver si lo alcanzamos entonces mejor nomas entregamos los ramos pero sin decir a quien sin averiguaciones sin averiguaciones así y feliz día del amor y la amistad espero que se la hayan pasado bien recuerden que es un día del amor y la amistad no es no es día para hacer el amor y para hacer la amistad no es día del amor y la amistad aunque ya todos lo confunden que todos quieren hacer amor y amistad ese día miércoles de ceniza si fuiste la ceniza no fuiste muy mal yo tuve miedo que el padre me pusiera dos cruzitas en la frente y porque así como decían ahí como decían los memes a ti doble porra al guendero ándale ándale para que se quite ándale para que se quite el guendero no no pero es que es parte del show es parte del show si no no si no hay el guende no hay nada no hay show ándale ándale pancho flores oye por cierto por cierto ahorita que veo acá pancho flores es buen patrocinador le voy a encasquetar encasquetar una bicicleta este hombre para el día del niño para el 30 para el 15 el 30 es el día del niño pero vamos a empezar desde el 15 15 días antes si 15 días antes como ve le encasquetamos una bicicleta todo sea para darles algo a los niños si está lleno no no si hay lugar si hay lugar si hay si hay no pues ya no estaban esperando y ahí está el estacionamiento caminete ahí y ahí está el estacionamiento ya le había hablado a Fernando y ahí vamos ¿a poco le hablaste? sí telepáticamente sí es todo dije sabes qué bórdanos el lugar porque ahí vamos vamos cuatro pero pues no hallamos al otro pues por este lado ya se ve que está terminado aquí el mercado pero por dentro le faltan unos detalles sí deja voy a terminar de leer los comentarios para irnos de aquí Cristi Lozano buenos días hasta Pomona California saludotes oiga María Berta Morquecho si se ve que les está lloviendo sí oiga nos está lloviendo saludos a la villita dice María González González Apolonio Velasco dice chido carnal estas lluvias como se le llaman estas son aguanieves loco estas son aguanieves ayer no me dijeron ya estamos mojando estas son moja les dije ya está uno no estas son aguanieves estas son aguanieves todavía porque aguanieves porque caen en el tiempo del frío ya cuando se retira el frío entonces ya ya son las lluvias de temporada no saludos a cielo sano allá en Tacoma Washington mi hijo póngase a trabajar deje el méndigo celular ahí váyase a trabajar compasar dice a ver pues millonario que retumben las calles con el bozarrón y eso que no es locutor no pues no como no muchas gracias ahí estamos dice Pacho Flores Cores saludos al Toñazo ahora para donde vamos a la birria vamos a la birria aquí ahorita saludos a don Lino Pérez vamos a ver que más tenemos vamos a ver hoy en donde nos quedamos Dora Núñez dice saludos desde McFarlane saludotes hasta McFarlane California claro que sí feliz día del amor y la amistad feliz día que fue el día de ayer pero que se le hayan pasado chido todos 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 a mayor que más tenemos por ahí pura gente que nos mira oye pura gente que nos mira creo que ya los alcancé aquí nos quedamos ya dejamos nos quedamos pero no nos vamos vamos a la birria y luego venemos chalonche vamos a la birria chalonche a ver Toño ayúdame un poquito para que ya que andas aquí no lo apagaste no lo apagaste no lo apagaste así que no se la leemos mire cómo se ve no se ve nada el santuario nada es mi core bueno y aquí vamos con rumbo a birria salazar una que está aquí abajito del mercado y enseñales para allá para el santuario que se lo robaron se lo robó la brisa no se mira nada y va a seguir el agua por el rato todavía va a seguir si dice que va a llover unos 3 4 días más se espera agua ahorita estamos aquí igual que en todos lados en todos lados es igual es igual texas chicago todos lados también está lloviendo también por allá está lloviendo órale 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 dijo la panizona órale hoy ya se voy a machetar la tabla ya mi core ya se voy a machetear la tabla por allá buenos días si hay hay con permiso aquí mero ya agarramos lugar ya agarramos lugar ahí estamos ahorita vamos a a ordenar ahorita vamos a ordenar aquí vamos a ver qué es lo que tenemos también por acá oye vamos a ver qué es lo que tenemos también por acá para para ver el video y por qué se me van los datos aquí adiante maría gonzález dice que si hay frío si está fresco a todos buenos días toño diga que nadie se mueva hasta que aparezca el santuario que nadie se mueva hasta que aparezca el santuario para que se lo robaban dice Vicente Guerrero no la quieren creer no la quieren creer no la quieren creer no la quieren creer pero la están mirando pero la están mirando el core va para arriba como los cuetes allá arriba trena uno allá arriba trena uno pues aquí estamos aquí estamos vamos a hacerle unas preguntitas acá al copa millonario millonario a qué se siente andar en la gorra morning show un personaje que más o menos que más o menos a la llego para arriba el chaval y pues la queremos la ayuda para todos hasta que usted le gustó aquí de todos los ranchos de todos los huevos se quita de todas de todos con un apoyo porque aventarlo un poquito más para arriba el chaval y no con el cinto y no con la canada el comparto que se siente traer un millonario a un lado a ver con eso un chico un chico un chico un chico un chico también también me da uno grande el que está más chico el que está carlos carlos por eso siempre digo es que de millonario no más tiene el apodo mano de toda la vida de toda la vida la vida un chico hubo alguien que me gustó mi camarada se ve que está paralizado de los ángeles se llama Innaez como me acuerdo bien de él como yo En tortas. Oiga, millonario, entonces usted vendía tortas, o por qué le dicen el tortas en el otro lado. Porque alguien que estaba cerrado para allá de aquí, cuando yo llegué por primera vez ayer, que fue en 1985, pues hubo un camarada que gritó, hey, ¿ustedes son las tortas? Y cuando llegó allá, le preguntaron de las tortas, porque aquí vendía tortas, ¿no? Y aquí vendía tortas, y el camarada me decía, pues, que aquí vendía tortas, aquí en la terminal, y él decidió, y yo lo puse. Y aquí vende el millonario, aquí fue conquistado, por el millonario que es más de Zacatecas, y allá. En el millonario, por el tortas, por un señor que se me va a dar una fiesta, y ya llevo yo, para el cáncer. Las dos son las tortas, porque es el de Asadano, y también. Un saludo para el compa, mandoño de ahí de la barca, Miguel, y aparte acá de su camarada, en tortas, fe, y para todas las tortas. Oiga, millonario, ¿y qué pasó en la fiesta de San Isidro con el torito? Yo lo invité a Pedro Romero, nos va a dar mucho a las fiestas de aquí en los bailes, y ese día lo invité a... Yo creo que era una mujer que me quemaba un pique, quemaba un castillo, con mi camarada, que estaba rico, soltando los huecos, para todos lados, una señora se le metió con el guapo del vestido, y no, por ahí tienes, que yo no me la acababa para poder reírse, y el pedro rojaba conmigo, porque pues yo me ría, y él no quería reírse, pero la señora de Asadano, por debajo del vestido. Un buscapié, órale. No, no, pues qué, una anécdota, así que se acuerde, a ver. De cuando vendía aquí. Hasta que se iba el camión. Ah, se iban sin pagar. Mira qué gandallas. Pues bueno, vamos a mostrarles, mira, ahí está el platito de birria. Ahí está el platito que me voy a dejar caer. Al estilo que le gusta al millonario. Mitad machito y mitad carnita. El estilo jalfita, pues aquí estamos, mira. Mira nomás, vamos a ver, vamos a... Vamos a echar lonche, porque ya se hizo la hora. Ahí, ahí, atójese, atójese, oiga. Antójese, que ya llegó la birria. Y nosotros vamos a gorrear aquí, gracias a nuestro amigo, el compasac. Desde C-State, California, que nos apadrinó. ¿Cómo nos apadrinó? Bien abrigados. Que si estamos bien abrigados, pues más o menos, más o menos. Buenos días, Core, nos dice Manuel Villal. ¿Cuándo? A mí me hace un refresco al tiempo, nomás. Nada frío. Sí, está bien. Del que sea. Al tiempo, el que sea. Sí. Elba Ponce, provecho. María González nos dice, provecho. Gracias, oiga. Y vamos a comenzar a echarle ganas. Porque también en unos días vamos a andar allá en el restaurante La Cabaña. Recuerden que tenemos la invitación también allá en el restaurante La Cabaña. Y pues aquí le vamos a echarle ganas a la birria al día de hoy. Chica, lo metemos por la malta. Mira, para que agarre el sabor. Y luego, mira, eh. Ahí está, ahí. Silandrita, mira. Y luego, orégano. Con el orégano. Qué mal, ¿no? Bueno, es un chile verde. Un chile verde para que agarre. Un chile verde, es un chile de amor. Un chile de amor. Un chile de amor. De mordidas. De mordidas. ¿Qué es el chile? Es bueno. Dice el Core, que él es Orozco. Yo soy Orozco. Pues ahí con su permiso, soy Orozco. Sí. Vamos a comenzar a echarle ganas a la birria al día de hoy. Mira, Pedrito, lo que estás perdiendo. No quieres venir. El macho. Con tortillas así quemaditas, como me gustan. Y una mini patita. Salud. Con tortillas así quemaditas, como me gustan. No te ponen una pierna en credo. Acúntense más seguido conmigo. Sí. Le recomiendo la birria. Aquí mirarías a la tarde. Mira. Tu lado. Una loda para Polo Silva. Allá en Alpo. Para Toño Silva. En San Antonio. Ricardo, Ricardo, Maicedia, Juan Flores. El macho. Para todos los camaradas. Felipe, ¿qué? Felipe, ¿no es camarada que estamos aquí? Felipe Sandoval. Felipe Sandoval. Un saludo también. ¿Lo veis directamente? No. 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 ¿Qué más allá? Estás bien. No. 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 Gracias. 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 Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Bien bravero. Y que sigan saliendo los saludos. Un saludo para mi sobrino Johnny, para mi sobrino Eric, a Cris, a Giovanni, a todos, a Jaira, a mis nietos, a todos, a mi hermana Ramona que nos está mirando. Yo no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero, Toño, ¿no es de la mano? Ya está bien. Desde que ya. Buenas, Valeria. Es para José, es muy bien escuchar, está bien que nos mira ahí a la otra forma. Para el minuto. Para el minuto nos parlan, Héctor, Sergio. Pues con ellos hemos trabajado. Pues con ellos hemos trabajado. Otro, también, mover la mandíbula. Sí, pero ahorita soy Orozco. Y cuando come lo conoce. Y cuando come lo conoce. ¿Cómo? No, ya está bien. ¿Cómo? ¿También parece? Sí, sí, ya. No, ya. No, ya. Te quedaste atrás, no, Chile. No viste que estaba atrás. Te quedaste atrás. Sí. 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 Pero, no. Ahorita yo. Fue ahorita para limpiar los limones. No, ese Chile yo ya no. Ya con él. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo se me hace? 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 ¿Y a propósito de lo mal de mi coño, cómo se me hace? No, ya. 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 Y un saludo para todas las razas. También que yo al compas Toño cuando se encontraba delicadito. Un saludo a todas las razas. Y gracias de parte de nosotros aquí. De parte de aquí todos nosotros. Así es. Oiga, millonario, ya acabó. Ya terminó. No. No quiere más. ¿Qué? Con confianza. Comida. Más comida. ¿Tú, Toño? Con confianza. Que al cabo el patrocinador. El patrocinador no se fija en eso. No, ya sabemos. No, nosotros ya sabemos. Vamos, pues. Pues nosotros ya acabamos. Vamos a seguir leyendo los comentarios y nomás, ya. Nada más les mostramos los platos vacíos, ya. Adrián Viramonte dice un saludo para el compa Gastón. La evidencia que ya estuvo. ¿Quién es el compa Gastón, oiga? Saludos para Gastón. Saludos para Gastón, pues. Sí, sí. Salvador Vera dice, provecho mi core y tus camaradas. Se llegó la hora de mover la mandíbula. Saludos y provecho. Salvador Vera al pollo. A mover la mandíbula, dijo el Toño, ah. Ángel Torres, saludos y buen provecho. A ver si no se muerde en la lengua. Bueno, hasta eso que ya no, ¿verdad? Ya la libramos. El compa Gastón dice, qué bonita es la vida y que se acabe. Sí, sí. Pero la birra primero. Sí, que se acabe primero la birra. No, ya. Esa ya marchó, oye. Oye, nada más. Que no quede huella, no quede huella. Eh. Que no quede huella, que no quede huella, que no, que no. Saludos y buen provecho, nos dice por acá Refugio Valenzuela. Bueno, muchas gracias, oiga. Teresa Vergara dice, buen provecho, saludos. Saludotes, oiga, saludotes. José Luis Guzmán, saludos al Tuercas. El que no debe de estar trabajando, el Tuercas también. Saludos para Adriana Ruiz. ¿Qué más tenemos por ahí? Oye, ya creo que ya es todo lo que tenemos. Creo que ya es todo lo que tenemos por acá. Saludos. Acá viene otro, mira. Ramón Robo dice, buenos días, provecho. Gracias, oiga. Muchas gracias, provecho. Para todos los que están en la hora de noche, salúdame al Chivo. Saludos al Chivo. Ahorita le pasamos el saludo, claro que sí. Y al Gavino, de parte de Roberto Saucedo. Y bueno, estábamos con ustedes. Los despedimos, millonario. Saludos a nuestro amigo Joel Bautista también, que nos dice provecho, saludos. Toño, nos despedimos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. No les digo que mañana, pero pronto. Todavía no andamos al 100, ¿eh? Todavía no andamos al 100. Aquí nomás vinimos a cumplir compromisos con nuestro amigo, el millonario, que el millonario nomás tiene el apodo. Pero bueno. Millonario de salud. Millonario de salud. Millonario de salud. Endesa. Yeah. Endesa.